¿Qué es el mercado de hidrocarburos? 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 El mercado de hidrocarburos. ¿Qué es el mercado de hidrocarburos? 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 allí, una crisis, una buena oportunidad, una buena oportunidad de acelerar medidas. Y estas medidas tienen que ver con lo que veníamos diciendo, que hay que estructurar un esquema, un esquema que tiene cuatro patas. Plazo, que ustedes saben que por la legislación vigente el plazo para el desarrollo de los hidrocarburos está. Libertad de divisas, saben que vinculado a esto hay dos disposiciones del Banco Central, una del 5 de diciembre del anterior gobierno y otra de este gobierno, por el cual se puede comprar moneda extranjera para pagar la deuda de la inversión vinculada al desarrollo de yacimientos en el país y la última disposición del Banco Central que permite comprar dólares hasta el 30% de los dividendos para remitir a casa matriz. Libertad en los saldos exportables, ustedes saben que el país está produciendo aproximadamente 550.000 barriles día de petróleo, que es prácticamente se lo absorbe toda la demanda interna y algo que se exporta, con lo cual cada barril que se produzca de producción incremental, deducido, neteado un declino razonable de lo que está en producción, tiene que tener la posibilidad y la libertad de ser exportado para entonces generar un camino positivo que es la inversión, la producción, la exportación y la generación de divisas para ser reinvertidas. Y la cuarta pasta de la industria de esta mesa es el precio en boca de pozo, para lo cual veníamos hablando que para amortiguar estas oscilaciones, no pensábamos en una oscilación tan brusca e inesperada de un factor que tiene su origen en la salud, que trae como consecuencia a partir de su radicación en una potencia del mundo la baja del consumo y de la demanda de los hidrocarburos en el plano internacional, y luego lo que ustedes saben que ha pasado en este conflicto geopolítico, es necesario establecer esos conectores de política macroeconómica para brindar, para cuidar y para proteger el empleo en la actividad hidrocarbúrbífera como en cualquier otro sector, la inversión y la producción. En este sentido, vemos con expectativa la reunión de mañana a partir de esta situación que se ha generado y en la cual todos estamos comprendiendo y entendiendo que tenemos que tirar todos juntos, en equipo, para hacer realidad un plan de desarrollo. ¿O sea que uno de los medios importantes es la animación de la retención y la exportación de hidrocarburos? No, eso corre por cuenta tuya, eso yo no lo dije. Yo he dicho siempre, y lo vuelvo a ratificar, yo no he dicho eso. Yo he dicho siempre que el tope máximo del 8% a las retenciones en la exportación de hidrocarburos y de la minería es un tope máximo, con lo cual una política, un estabilizador, uno de los conectores de política energética y macroeconómica es establecer una escalera, un sendero incremental de retenciones. Hoy por hoy, si el precio del barril del petróleo está en 70 dólares, si está en 60, si está en 50, si está en 43, si está en 35 o si está en 38, aplica el 8%. Y no es lo mismo el 8% de 35 que de 70 dólares. Esto es lo que ha estado pasando en el transcurso de estos últimos meses. Entonces, un elemento que permite conectar, que permite estabilizar, que permite suavizar las oscilaciones bruscas, dinámicas y continuas que pueden tener, de estos commodities sobre los cuales no tenemos interferencia en la fijación del precio del petróleo y del gas, una de esas herramientas es un sendero incremental de retenciones. Es algo que lo venimos hablando, que lo venimos a dialogando y que va a ser fruto de uno de los dispositivos y medidas que va a plantear el Ministro mañana en la reunión. Gracias.